Vamos a continuar hablando de, en este caso, bueno, como ya vemos búsquedas en incendios con poca o nula visibilidad, en este caso nos vamos a apoyar de la cuerda guía y como un complemento a esta cuerda guía es la cuerda personal. En este caso vamos a ver cuándo se usa o cuándo se utiliza. En este caso, como ya estamos diciendo, en situaciones donde haya baja o nula visibilidad y muy importante, ¿vale? Cuando la carga térmica no sea demasiado elevada. ¿Qué pasaría si la carga térmica fuera muy elevada? Que por seguridad tendríamos que entrar con manguera presurizada. Normalmente, cuando entramos a un incendio y utilizamos la cuerda guía, primero usamos la cuerda guía y no llevamos la manguera presurizada y luego otro equipo sí que lleva la manguera presurizada. ¿Qué pasaría si el incendio tuviese mucha carga térmica? Que ese primer equipo que entra con la cuerda guía no tendría la seguridad que nos da el agua en caso de que se produzca algún fenómeno asociado a un incendio de interior o el incendio evolucione de una manera muy rápida y estemos dentro. ¿Cuándo se va a utilizar la cuerda guía? Sobre todo en incendios que por características físicas en un principio no van a permitir una evolución demasiado rápida del incendio. A veces no es así. Por ejemplo, un garaje que está bajo tierra no tiene ventilación natural. Por lo tanto, nosotros hemos dicho que los incendios necesitan una ventilación necesaria para que la evolución del incendio progrese, si no el incendio se queda infraventilado. Pues lo que sucede en estos lugares, en estos recintos, es que el incendio no tiene la ventilación suficiente al no tener ventanas y no tener una ventilación natural. Además, digamos que una complejidad que entra en estos servicios de incendios en garajes es que son recintos muy grandes, con lo cual nos podríamos perder de una manera muy sencilla si no tuviésemos una orientación. ¿Qué pasa si nos perdemos? Pues si nos perdemos, pues en estos sitios que son bastante grandes, nos podemos quedar sin aire por estar respirando el aire del equipo de respiración autónomo durante un tiempo determinado y por lo tanto, en el momento que nosotros nos quitásemos la máscara, porque ya no nos queda aire, pues en muy poco tiempo ya tendríamos un riesgo vital muy alto. ¿Vale? Entonces lo vamos a utilizar cuando no haya o haya muy poquita visibilidad y cuando no haya una carga térmica importante. Un incendio de un vehículo puede tener carga térmica, sí. Supuestamente en un garaje menos que en el exterior o menos que en un recinto que esté ventilado. Puede haber garajes que tengan una carga térmica muy elevada y que no nos permitan, y que tengamos que entrar con manguera presurizada, sí. Pues los vehículos tienen mucho material combustible, aparte que hay vehículos de gasolina, es un comburente líquido inflamable que arde a temperatura ambiente y bueno, por lo tanto también es posible que en un garaje tengamos un incendio de grandes dimensiones a pesar de no tener una ventilación natural muy favorable para el incendio. ¿Por qué? Porque el combustible que hay dentro puede ser altamente energético. Entonces hay que valorar, ¿vale? Pero realmente en la mayoría de los casos, en este caso si nos centramos un poco en incendios de garajes, podemos utilizar la cuerda guía como primera entrada, asumiendo el riesgo de no llevar agua presurizada, pero mejorando en la seguridad por la experiencia que tenemos ya en estos servicios, que uno de los riesgos más altos es el desorientarse, perderse, quedarse sin aire y como consecuencia fallecer por respirar el gas tóxico. Vale, entonces, ¿qué nos ofrece la cuerda guía en estas situaciones? Pues mayor seguridad si tenemos en cuenta cuál es el riesgo mayor en una tipología de incendios determinada, como ya hemos adelantado un poco, ¿vale? Incendios con no demasiada carga térmica y con una baja o nula visibilidad y encima espacios grandes, ¿vale? Con lo cual tenemos más riesgo de perdernos. En estos casos nos da mayor seguridad. Si a nosotros nos surge algo durante el camino, podemos volver por nuestra cuerda guía de una manera muy rápida. De la otra manera, pues podríamos tener un problema y no salir. Vale, ¿qué nos ofrece mejor orientación en un incendio? Nosotros al poner la cuerda guía estamos generando en referencia de entrada una referencia de salida y ya aprovecho también que vamos a ayudar a... Bueno, vamos a ir al último punto y nos permite marcar el recorrido a otros equipos. Es decir, nosotros entramos, localizamos el incendio, dejamos la cuerda guía montada, salimos y el equipo que está afuera solamente tiene que seguir la cuerda guía. Por lo tanto, nos da seguridad a nosotros y es eficiente para el equipo que entra después. Vale, ¿nos ayuda en el rastreo? Pues nos ayuda porque de esta manera podemos organizarnos. Es decir, sabemos qué zonas hemos rastreado, qué zonas no, tenemos una salida segura y vamos marcando un poco, perimetrando y viendo que la cuerda guía está instalada y por lo tanto, supuestamente hemos perimetrado esas zonas bien. Entonces nos ayuda en el rastreo. Es un complemento muy bueno para localizar tanto personas como localizar el fuego. Cuando nosotros encontramos una persona, una vez que la encontramos, su riesgo vital, su pronóstico no puede ser bueno si está en ese entorno. Por lo tanto, hay que extraerla de forma rápida y la cuerda guía nos ofrece una salida tanto para nosotros como para las víctimas que podamos extraer. Y luego también podemos necesitar, ya veremos un poquito más adelante, que cuando haya víctimas que estén inconscientes o que tengan minusvalía o que estén con ciertas limitaciones, a lo mejor dos bomberos no podemos, necesitamos un binomio más que nos ayude. Por lo tanto, estamos marcando el recorrido, dónde estamos, cómo estamos, a los binomios que nos puedan ayudar en este tipo de tareas. Localizar el fuego también nos ayuda. Cuando el primer equipo entra y localiza el fuego, deja la cuerda guía montada y los equipos que entran después siguen la cuerda guía y llegan al incendio. Por lo tanto, digamos que es un complemento muy bueno, siempre y cuando, insisto, no haya mucha carga térmica. Si no, deberíamos entrar directamente con manguera presurizada y que sea la manguera presurizada la que nos guíe la entrada y la salida. ¿Cuál es el problema de utilizar la manguera como, entre comillas, cuerda guía? Pues que la manguera primero va por el suelo. Luego veremos que la cuerda guía vaya a la altura de la cintura. La manguera no es solo cómodo, sino que también es seguro, ¿vale? No está rozando, no se puede lastimar con agentes agresivos, con incendios, con... En fin, es muy positivo. Y luego también que la manguera que va por el suelo, que es un punto negativo, suele tener bucles que nos pueden desorientar. Y, por supuesto, la manguera la vamos a tirar en una disposición por el suelo y tenemos que ir agachados buscando la manguera y luego va suelta. O sea, la manguera se puede soltar porque... Se puede mover, entre comillas, porque cuando volvemos hay un compañero que va tirando de la manguera, pero es como el pañuelo que saca el mago, ¿no? Puede ser que a lo mejor nos quedemos y nos encontremos con un racor porque la manguera se ha desracorado. No es lo normal. Pero bueno, que pueden surgir cosas que no son tan favorables como la cuerda guía, ¿vale? Pero ante un incendio con carga térmica entraremos con manguera y esta será nuestra referencia. Por lo tanto, debemos de cuidar en las esquinas, dejarla lo mejor posible por si nos toca volver por la manguera presurizada. Pero bueno, hemos visto un poco, analizado un poco las ventajas y desventajas que tiene el uso de la cuerda guía y que nos ofrece esta. Vale, vamos a ver cuerdas guía. En este caso, vamos a ver cuáles son las características que suelen tener las cuerdas guías. Las cuerdas guías van en una bolsa de transporte en la cual, digamos que uno de sus extremos va anclado a la base de esta saca de transporte y el otro extremo lleva un mosquetón. La cuerda guía va guardada dentro de esta saca en zigzag, muy apretada, pero en zigzag no podemos hacer un ovillo y meterla porque si no se nos enredaría y no saldría, vale, pero va en zigzag apretadita, eso sí, vale, va anclada ahí y va en zigzag, vale, dentro de esta bolsa de transporte y va saliendo en función de si vamos tirando o no. El mosquetón, la parte del mosquetón que está, pues se pondría cuando vamos a entrar y a partir de ahí entraríamos. Normalmente las cuerdas guías tienen una longitud aproximada de unos 60 metros y en el vehículo, en nuestro caso, llevamos dos cuerdas guías, vale, dos bolsas de transporte con la cuerda guía en su interior y con unas señales que veremos luego más adelante para qué son y qué indicadores nos podemos encontrar. Suelen tener un diámetro de unos 6 ó 8 milímetros, son de materiales resistentes, vale, fibra sintética y dinámica. Como ya hemos dicho, en un extremo lleva el mosquetón y el otro va anclado a la propia bolsa de transporte. Vale, cada dos metros y medio lleva unos indicadores que nos va a marcar la dirección. Vale, vamos a limpiar. Vale, bueno, lo dicho, dos metros y medio lleva una indicación, es decir, nosotros entramos, por lo tanto este será el inicio y nosotros seguimos la cuerda guía en esta dirección. Vale, cuando nos encontremos cada dos metros y medio los indicadores, dependiendo de lo que nos encontremos primero, nos dirá si estamos entrando o nos dirá si estamos saliendo. Luego veremos los indicadores. Hay dos tipos de indicadores, que yo sepa, uno que es con cordinos atados y otro desatado, uno más corto y otro más largo. El cordino que nos encontremos primero cada dos metros y medio, en este caso, nos va a decir si entramos o si vamos al revés, si nosotros estamos saliendo, nos encontramos un indicador, nos va a decir si salimos o si entramos. Hay por cordinos anclados, atados y o por bolas, ¿vale? Dependiendo de lo que nos encontremos. Si nosotros entramos, vamos en esta dirección, nos encontramos un indicador y si nosotros salimos, iríamos en esta otra dirección y nos encontramos otro indicador diferente y nos dice, nos da los indicadores, ¿vale? De la dirección, lo vamos a ver a continuación. Vale, hemos dicho que hay dos tipos de indicadores, cada dos metros y medio hay dos tipos de indicadores. Tenemos los cordones o cordino, bueno, cordones anudados, ¿vale? Lo dicho, nosotros ponemos el mosquetón en la entrada, cuando nosotros entramos y vamos entrando. Si nos encontramos primero, en este caso, el cordino corto, bueno, cordón, vamos a llamarlo cordón, venga. El cordón corto anudado, ¿vale? En este sentido me está diciendo que estoy entrando. Si yo cuando salgo, me encuentro el cordón, el cordón largo, en este caso no anudado en su extremo, me está diciendo que estoy saliendo. Realmente, siempre lo mejor cuando vamos a un servicio es verlo y ver, ah, pues es el cordino cerrado, entro. Y el cordino que está liberado y más largo, salgo. O también aprenderte alguna regla mnemotécnica. Es decir, yo siempre cuando entro y veo el cordón cerrado, digo, bueno, voy a un fondo de saco, voy a una calle sin salida, voy hacia adentro. Y cuando me encuentro el cordino abierto, digo, voy hacia la salida, porque está abierto, no sé, voy hacia la salida. Son reglas mnemotécnicas que cada uno se las busca. Cada uno de estos indicadores, o sea, está cada dos metros y medio y luego entre ellos hay 15 centímetros, ¿vale? Para que tengamos una referencia, están bastante juntos, por decirlo así, pero nos encontramos uno primero o el otro primero. Y nos dan una indicación de la dirección en la que vamos, el sentido, mejor dicho. Vale, luego tenemos otros indicadores, en este caso el de bolas. Es igual que el anterior, solo que aquí en vez de ser cordinos, lo que nos va a decir el sentido en el que vamos, va a ser, o la dirección, va a ser en este caso el indicador. Si entramos y nos encontramos una bola, en este caso estamos entrando. Y si cuando salimos, en este caso, en esta dirección, nos encontramos tres o cuatro bolas, depende de, nosotros tenemos de tres bolas, aquí son cuatro, si no me equivoco, está diciendo que salimos. Otra, la misma, que entre cada dos metros y medio están los indicadores y estos indicadores, unos de otros, están solamente a 15 centímetros. Vale, reglas mnemotécnicas, pues la regla mnemotécnica que yo tengo es si entro hacia adentro y me encuentro sobre una bola, es porque a lo mejor hay una víctima o hay menos gente dentro que fuera. Entonces me encuentro una bola. Si yo me encuentro tres o cuatro bolas, es que hay mucha gente fuera. Entonces voy hacia afuera. Vale, no sé, son reglas mnemotécnicas que son más, cada uno se busca la que quiere, ¿no? Pero más o menos para que entendáis un poco el funcionamiento de los indicadores. Vale, luego tenemos, ya aviso que esto, la práctica es muy difícil realizarlo. Pero generalmente en la bomba urbana pesada, bueno, y en la bomba urbana ligera, pero sobre todo en la bomba urbana pesada, que cuando más, cuando la que iría un incendio de garaje, en nuestro caso, llevamos dos bolsas con la cuerda guía. Generalmente no hacemos ramificaciones, pero podríamos hacerlas, ¿vale? Primero tenemos, montamos las líneas, puede ser la línea A o la línea B, esto estará a la salida, y por lo tanto ya sabemos si vamos por la línea A o por la línea B. Y luego dentro de cada línea podemos hacer ramificaciones. En este caso le ponemos este indicador que aparece en pantalla, que es como una tarjeta con un agujero, si es la primera ramificación, una tarjeta con dos agujeros y la segunda ramificación, y así sucesivamente. Si yo voy en la línea A y genero un ramal, el primero, pues aquí tendríamos una tarjeta con un agujero, que luego continúo por la línea principal y genero otra ramificación, pues en este caso aquí pondría una con dos agujeros, y así sucesivamente, ¿no? Lo que podría suceder aquí, tengo dos líneas y esta línea tiene aquí una ramificación, por lo tanto pondríamos ese indicador, continuamos por la línea principal y aquí podríamos hacer otra ramificación y ponemos esa indicación. Y así sabemos un poco, si vemos dos vías, sabemos que una es la principal y otra es la ramificación con estos indicadores. Vale, como vemos aquí, pues algo un poco más que se aproxima a lo que puede ser la realidad, ¿vale? En este caso, si yo, por ejemplo, voy por la línea B, voy con mis indicadores sabiendo si voy hacia dentro o hacia afuera, llego a un punto donde me encuentro dos caminos, me encuentro dos caminos y en este caso hay un camino que tiene una ramificación, sé que esto es una ramificación que tendrá su final y sé que aquí tenemos la línea principal, por lo tanto así sé por dónde voy. Si yo continúo, esto es la cuerda personal, de la claveremos luego, ¿vale? Si yo continúo y no me encuentro ramificación, pues bienvenido sea. Que vuelvo hacia atrás, llegará a un punto que cuando vuelvo me encuentre dos caminos posibles. Entonces sé que esto es una ramificación y que no me lleva a la salida, ¿vale? Y sé que esta otra es la línea principal, porque si tuviese dos líneas y no sé, o sea, puedo coger una y resulta que voy hasta el final, me doy la vuelta, pero si yo ya sé que voy por una ramificación, sé que no me va a llevar a la salida, por lo tanto ya me voy orientando, ¿vale? Todo esto nos ayuda a orientarnos y a tener unos recorridos de entrada y de salida claros, ¿vale? Dentro de un ambiente sin visibilidad. Vale, vamos a ver qué pautas habría que seguir a la hora de instalar una cuerda guía. Hay que anclarla a un lugar seguro, dentro de lo posible, ¿vale? A veces se utilizan en garajes, bueno, son puntos un poco controvertidos, pero por ejemplo, un extintor colgado, una matrícula, no son puntos demasiado fiables. Un punto fiable puede ser, por ejemplo, una barandilla. Puede ser el pomo de una puerta, si está bien la puerta y el pomo lo permita. Bueno, hay diferentes atados en función del tipo de elemento al cual estamos anclando la cuerda, pero generalmente que sean elementos consistentes, que no sean elementos fácilmente que se puedan romper o se puedan caer, etc. ¿Vale? Los espejos retrovisores de los coches, las matrículas, se pueden doblar un poco y meterse varias vueltas por la matrícula, aunque no es el mejor elemento, y en fin. Por ejemplo, una bicicleta que esté apoyada en la pared, pues si yo lo anclo en una bicicleta y se cae la bicicleta, pues no sería un punto adecuado, ¿vale? Un punto que sea rígido, que sea sólido y que sea de confianza. Vale, evitar el paso de la cuerda guía por brasas, aceites, etc. Aunque ya hemos, bueno, no lo hemos dicho, pero lo digo ahora, sí que lo hemos dicho, pero no del todo. La cuerda guía debería ir a la altura de la cintura, no debería ir tocando el suelo. De todas maneras, cuidaremos la cuerda guía, ya que es nuestra línea de entrada y de salida. ¿Vale? Siempre que hagamos un cambio de dirección hay que atarla. Veremos, por ejemplo, imaginaros aquí, ¿vale? Si yo voy por aquí y no la anclo, cuando yo tenso, paso por una zona de riesgo. Por lo tanto, hay que ir anclándola antes de que haga un cambio de dirección para evitar, para que la cuerda guía vaya por donde hemos pasado y no se tense y vaya por donde no hemos pasado. Entonces tendríamos un riesgo en la vuelta y en el equipo que entra también. Vale, instalar la altura de la cintura es muy cómodo y es lo mejor, ¿vale? Porque si no hay que ir agachado y, bueno, si es más complejo. No hay que soltarse nunca de la cuerda guía. Ya veremos que para eso está la cuerda personal, que luego hablaremos. Pero no deberíamos perder el contacto con la cuerda guía, a no ser que tengamos una cuerda personal. Entonces tampoco perderemos contacto de la cuerda personal, que estaría a la vez cogida la cuerda guía. Lo veremos luego. Vamos siempre por binomios. Nunca dejamos a un binomio, en este caso, jamás. Porque a lo mejor el binomio se suelta, yo ya no sé dónde está. En fin, siempre vamos juntos y en contacto o por lo menos con comunicación, sabiendo que está ahí el compañero. Comunicación constante, tanto con nuestro binomio como con el exterior. Veremos que hay unas tablas de control que desde fuera nos van diciendo que digamos los tiempos y cualquier cosa que vaya surgiendo lo comunicamos. Nos encontramos a una víctima, lo comunicamos. Nos encontramos el incendio, lo comunicamos. Si tenemos que salir, lo comunicamos. En fin, estamos siempre en comunicación con el exterior y sobre todo también entre el binomio. Vale, debemos de conocer antes de entrar los indicadores que me marca la dirección de entrada y qué indicador me marca la dirección de salida. No perder las referencias realmente sería mejor dicho porque a veces sí que hay que cambiarse de lado, pero lo ideal es entrar siempre por un lado y cuando sales sabes que te pones al otro lado de la cuerda porque si no a veces no sabes ya si entras o si sales, aunque si vas viendo los indicadores te va dando información, pero siempre que estemos lo más orientados posibles nos va a ayudar. Bueno, y lo dicho, pues el entrar con la cuerda a un lado o entrar con la cuerda al otro, pues si hacemos un cambio durante la entrada, por ejemplo, saberlo y tratar de orientarse. Vale, el no cambiar de lado nos ayuda a orientarnos. Yo tengo la cuerda siempre a mi derecha, estoy entrando. Yo tengo la cuerda en mi izquierda, estoy saliendo. Vale, porque durante el servicio pues es muy fácil desorientarse, incluso hasta con cuerda guía. Bueno, como os he comentado una cosa, igual lo vemos luego al final o ya no lo vemos. Bueno, pero os he comentado una cosa sobre el tema de las comunicaciones, ¿vale? Y bueno, ya que lo he dicho, pues creo que es bueno no perder el hilo y comentarlo. En este tipo de servicios siempre hay una persona fuera, dependiendo del protocolo o procedimiento, pues será uno o será otro. También el mando puede decir a un bombero a asignarle esta tarea, pero siempre habrá una persona, un bombero, que esté con esta función, la de control de presión y de tiempo de los binomios que están dentro. Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Tenemos el cabo, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 2 formado por el bombero 1, el bombero 2, el equipo 2 formado por el bombero 3 y el bombero 4. Apuntamos, bueno, hay que hacer un chequeo, ¿vale? Un chequeo que es si la emisora está encendida y antes de entrar hay que revisarse. Bueno, yo a veces digo de arriba a abajo, ¿vale? Yo voy de arriba a abajo, ¿vale? Voy a tratar de hacerlo como yo lo hago. Me aseguro primero que la máscara está enganchada al casco. En nuestro caso son de bayonetas que van enganchadas al casco y un error muy común es que se quede no enganchada del todo, sino medio enganchada. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede soltar. ¿Qué pasa si se suelta? Pues que en un incendio con esa toxicidad del humo, pues es muy peligroso. Por lo tanto, lo primero es comprobar que la máscara está bien enganchada al casco. Luego, el pulmo. También el pulmo se puede quedar puesto, pero no del todo bien puesto, no clicado. Y por lo tanto, también se puede soltar. Entonces, lo giramos un par de vueltas y tiramos hacia afuera. Y entonces, si no sales, que está bien puesto. ¿Vale? Vale, ¿cómo voy en orden? Bueno, podríamos pasar a la botella, ¿vale? El Tally. Hay bodyguards que tienen el Tally que hay que quitarlo para que empiece a funcionar el sensor de inmovilidad. Si tiene el Tally puesto, digamos que el sensor de inmovilidad no funciona porque entiende que no estás trabajando. También el Tally, que actualmente los bodyguards que tenemos no tienen Tally, automáticamente ya esa función está activada siempre por defecto. Con el tiempo se han dado cuenta de que no era muy efectiva porque mucha gente entraba con el Tally puesto y por lo tanto con menos seguridad. Pero también antes lo que se hacía o se podría hacer es el Tally tiene tu nombre o tiene tu posición en ese momento y tú lo das al que está afuera y entonces así sabe quién está dentro. Pero bueno, eso nosotros no lo hemos llegado a hacer, pero eso sí que se ha hecho. Pero el Tally, el Tally si está puesto, quitarlo del bodyguard para que el sensor de inmovilidad esté funcionando y te marque. Es un poco coñazo porque a veces se pone a pitar cuando te quedas quieto pero lo mueves un poco y se para. Si no lo mueves durante un tiempo determinado, pues sonará una alarma como que ha pasado algo. Eso es por si a un compañero se queda inconsciente o se queda inconsciente, pues que suene el Tally, suene el bodyguard como aviso de que algo está pasando. Vale, otra de las cosas que hay que ver es que la botella esté abierta, abierta del todo menos un cuarto. Esto es porque a veces podemos rozar contra la pared y podemos ir cerrando la botella y bueno, pues es una maniobra que se ha establecido como estándar. Abrir la botella menos un cuarto. Vale, importante, vale, la emisora. O sea, importante dos, la emisora y la linterna, vale, marcado. La emisora que esté encendida, comprobada y bloqueada. ¿Por qué bloqueada? Pues porque sin querer podemos tocar algo y luego después, sin visibilidad, es muy difícil poner la emisora y bueno, con los guantes de intervención y todo, pues es muy complicado. Entonces, si está encendida, comprobada y bloqueada, nos aseguramos de que va bien. La linterna, o sea, a ser posible dos linternas, una en el casco y otra en el traje. La del casco la llevamos siempre, la del traje es de uso personal, pero es de uso común. Por lo tanto, en nuestro caso, pues podemos, o sea, que las llevemos, tanto la del casco como la del traje. Y luego, pues comprobar que los atalajes que estén bien, pues la cintura bien anclada, bueno, eso ya es un poco más, un poco de revisión general en general, ¿vale? Pero hay una revisión que nosotros hacemos antes de entrar. Es muy rápida, aunque yo haya aquí puesto un rollo que te cagas, es bastante rápida. Vale, en este caso, ¿vale? Hacemos el chequeo, ¿vale? El chequeo lo comprueba el que está con la tabla de tiempos de que lo ha realizado correctamente y marca como que OK, 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 OK. Y luego marca la presión que tiene y el tiempo que le manda el bodyguard. El bodyguard, en función de la respiración que tengas, te va cambiando, en función de la presión y de la frecuencia respiratoria, o del consumo de aire, te va marcando el tiempo que tienes estimado. Eso va cambiando. Pero bueno, en un principio lo más importante es la presión, pero también podrías, también apuntamos la presión y el tiempo que nos marca el bodyguard. Pues apunta las presiones de entrada y luego cada X tiempo, bueno, la hora, ¿vale? Para no, si es a las 8 y 40 minutos, pues pone 8 y 40 minutos. Y luego cada un determinado tiempo pide presiones y pide presiones. Entonces los compañeros que ya están dentro pues van dando la presión y el tiempo estimado en su bodyguard que en ese momento les marca. Realmente aquí ponen a los 10 minutos la primera llamada, 15 la segunda y 20 minutos la tercera. Pero bueno, nosotros ahora tenemos una tabla digital, no una tabla de papel, en la cual pues el tiempo, que en este caso son 20 minutos, que ya se ordena la salida, sí o sí lo divide entre 3, 7, 7 y 7, más o menos. Pues va haciendo llamadas de control y luego cuando salen, pues la hora de retorno. Ahí si hay alguna observación y bueno, la salida. ¿Vale? La hora en la que se le ordena salir y la hora en la que sale. ¿Vale? Se apuntan todos estos datos y ya está. Simplemente para que veáis las comunicaciones desde fuera lo importantes que son. El que está con la tabla de control de tiempos, realmente en buceo hay una regla que es la de los tercios. Es decir, un tercio para entrar, un tercio para salir y un tercio de seguridad. En este caso, como la entrada es mucho más lenta que la salida, digamos que el factor de seguridad es a la mitad. Es decir, si el compañero que está entrando está entrando con 260 atmósferas, en este caso, cuando le llega a la mitad, es cuando el que está en la tabla de tiempos de forma automática por procedimiento le dice que salga. ¿Vale? O cualquiera del binomio. Eso es muy importante. Si cualquiera del binomio llega a la mitad de la presión con la que entró, entonces automáticamente se ordena la salida. ¿Vale? Ya se ha establecido, porque, bueno, cuando se cargan las botellas, en función de... Bueno, en función del compresor que las carga, digamos, y de los ciclos que se cargan, se pueden cargar dos ciclos y se cargan un poco más, porque las botellas se calientan y cuando se enfrían pierden un poquito la presión. Pero en este caso, por ejemplo, las botellas deben estar como mínimo a 260 atmósferas o bares, más o menos, es muy parecido. 260 bares. En este caso, si el equipo que entra tuviese un equipo en el que tiene 220 bares, pues en este caso podría decir no cámbiate la botella porque con esta botella no entras. O cámbiate el equipo de respiración autónomo. Entonces, a lo mejor un compañero que está fuera te deja el equipo y luego cambia su botella. En fin, que con esta presión, por debajo de esta presión no entra. Por eso también, cuando hacemos la revisión de los vehículos, la botella del bub pues tiene que estar como mínimo a 260 bares. Lo dicho, como mínimo 260 y las botellas son de 300, a mitad de la presión se ordena automáticamente por procedimiento la salida del binomio. Con que uno de los dos llegue a esa condición se ordena la salida. Bueno, esto simplemente para que vierais un poco la comunicación que hay del exterior con el interior con el exterior. ¿Vale? Y luego entre el binomio tendrán que hablar mucho porque hay que estar dando referencias. Hay un escalón, hay un muro, voy a anclar, espera, tensa, en fin, toda esa comunicación típica de trabajar en estas circunstancias. Vale, hemos hecho un paréntesis para explicar eso. Me parecía, no me gusta dejar las cosas a medias y por eso he querido ir a esa diapositiva. Vale, hemos visto la cuerda guía, ¿vale? Que es la línea principal, aunque tenga sus ramales, por la cual nos vamos a desplazar, vamos a entrar y vamos a salir. Pero luego, por ciertas circunstancias, nos puede interesar, bueno, nos va a interesar si queremos hacer un rastreo o lo que corresponda, alejarnos de esa cuerda, ¿vale? Por eso tenemos las cuerdas personales, ¿vale? La cuerda personal es una cuerda que va con un mosquetón a la cuerda guía principal y nosotros tenemos ahí, en este caso, unos seis metros para poder rastrear una zona de seis metros alrededor de esta, ¿vale? Podemos ir, veremos que hay técnico, bueno, no lo veremos, pero más o menos lo podemos entender. Hay formas de rastrear, ¿vale? Haciendo diferente, bueno, sí que veremos alguna forma, pero por encima, porque si no, se nos iría mucho el tiempo. Pero esa cuerda personal nos sirve para no perder contacto por la de la cuerda guía y poder hacer los rastreos a una determinada distancia, hasta seis metros de esa cuerda, de la instalación principal de esa cuerda guía. Vale. Realmente, este modelo que vamos a ver, yo no lo he visto nunca, pero en los diferentes manuales pues se muestra la existencia de esta cuerda guía. Realmente, la cuerda guía que tenemos simplemente es un cordino de unos seis metros, el cual llevamos en zigzag en uno de los bolsos del traje de intervención, aunque esto es algo muy tuneado por cada uno de los bomberos. ¿Vale? No tenemos, nosotros en el Ayuntamiento de Valencia no tenemos una cuerda guía que el servicio nos haya dado con unas características específicas, sino la cuerda personal, la cuerda, no, perdón, la cuerda personal que tenemos es de cada uno y se la ha montado cada uno. El servicio no nos ha dado una cuerda personal. Bueno, a veces en los BUPs sí que hay, pero son coordinos, no el dispositivo que os voy a mostrar, pero nos podemos hacer una idea de lo que podíamos tener o de lo que algunos servicios tienen, aunque no lo tengamos nosotros. ¿Vale? Bueno, en este caso hay una cuerda personal que nos sirve para no soltarnos de la cuerda guía y poder rastrear. Tiene seis metros de longitud y tiene un primer anclaje al metro 25 y luego de ese anclaje al otro mosquetón del otro extremo tiene 4,75. Esto es porque en esta disposición realmente el problema de la cuerda personal siempre es que tú la sacas, la usas, pero luego tienes que guardarla y como no tengas un sistema de recogida, como luego vamos a ver que también hay cuerdas guías que tienen un sistema retráctil como el de los perros, ¿vale? Como la correa de los perros estas que es retráctil, pues igual, que realmente sería lo más lógico. Pues en este caso digamos que la dificultad de la cuerda personal es que cuando tú la sueltas y luego la guardas, la guardas a oscuras en un bolsillo y hay que tener cuidado de que no se enrede, por lo tanto, a veces es un poco problema, ¿vale? Pero una de las soluciones que se plasmó sin que sea la cuerda personal retráctil es a tener un punto de anclaje al metro 25 y un mosquetón en este caso a 4,75 metros más desde ese punto de anclaje. El paquete en el cual se podría portar, ¿vale? Es tener este metro 25 en uno de los bolsos de este de esta saca de transporte, ¿vale? Aquí estaría el mosquetón que yo puedo conectar a la cuerda guía. Aquí puedo desplazarme un metro y medio que estaría anclado por el anclaje que tiene al metro 25 y para ya soltarme más tendría que soltar este este punto este mosquetón que tiene la propia saca para ya desplegar si quiero los 6 metros los 4,75 metros más. Lo dicho en función de los rastreos si yo voy rastreando aquí tengo la cuerda guía y quiero rastrear generalmente voy en semicírculos ¿vale? soltando esa cuerda personal y buscando el compañero se puede quedar en la cuerda guía y estar en comunicación con la cuerda personal o podemos ir los dos en fin hay muchas posibilidades en este sentido. Otra de las cuerdas personal que yo tampoco tampoco he visto sinceramente pero en el mercado sí que existen es esta retráctil ¿vale? la cual pues lleva un cordino muy finito pero pero en este caso resistente a mucho en muchos aspectos lleva un mosquetón y esto iría a mi equipo y esto iría a la cuerda guía con lo cual yo voy y vuelvo y es retráctil esto sería lo más efectivo lo que pasa que en el tema de la cuerda personal digamos que todavía no se ha establecido no sé por qué un dispositivo o un elemento fiable que esté a disposición de los bomberos por lo menos en mi servicio a veces hay un cordino de 6 metros pero tampoco tampoco es muy útil tener un cordino si no es retráctil porque luego a la hora de la verdad se te enreda mucho bueno